Es terrible imaginar que algunos cambian malos de adentro Descubrir y revisando para atrás Tierra en el honto, sin remordimiento Economía salvaje Amasar y progresar En qué momento nos robaron el alma En qué momento Nuestra ignorancia Genera su ganancia Fue tan bien planeada Nuestra desgracia Y ahora estamos tan cansados Arruinados y cansados Y ahora estamos tan cansados Tan arruinados Y ahora estamos aquí afuera Esperando que devuelvan la plata Que usaron para financiar nuestro propio aturdimiento Y ahora estamos aquí afuera Esperando que devuelvan la plata Que robaron mes a mes Que robaron mes a mes Y ustedes nos pusieron así Y ustedes nos pusieron violentos Y ustedes nos criaron así Como perros hambrientos El abuelo que volvió en ese momento Mordieron al suelo En una mierda de hospital Esperando que lo atiendan en el suelo Y hoy venimos a cobrar Y nuestro único argumento Es la rabia histórica Que llevamos hace tanto tiempo Un palo sin bandera Es nuestro único emblema Un palo sin bandera Un palo sin bandera Y ustedes nos pusieron así Nos pusieron violentos Y ustedes nos criaron así Como perros hambrientos El abuelo que volvió en ese momento Mordieron al suelo En una mierda de hospital Esperando que lo atiendan en el suelo Hoy venimos a cobrar Desmaramos allá afuera Con nuestro único emblema Un palo sin bandera Un palo sin bandera